La globalización avanzó tan rápidamente por los avances de la tecnología, que hizo que todo el mundo se integrara. Sigue mirando. Santi, ¿por qué surge la globalización? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación casi por completo de los regímenes fascistas en Europa, el mundo quedó enfrentado nuevamente. Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo no tardaron mucho en hacerse ver. La Guerra Fría. Durante los años en los que se desarrolló este conflicto, ambos bloques, el socialista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos, intentaban demostrar que su sistema económico-social era mejor que el opuesto. El bloque socialista industrializó a los países del este europeo generalmente agrarios. En el caso de las economías capitalistas, surgieron estados benefactores. Los estados benefactores surgieron en Europa a partir de la década de 1950. Garantizaron el consumo de los sectores obreros y los sectores medios a través del aumento salarial. Los seguros de desempleo y un sistema de seguridad social basado en la educación, vivienda y salud. En el contexto de la Guerra Fría, frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. ¿Y qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Las cosas cambiaron bastante. Comienza a escucharse el concepto de globalización, haciendo referencia a la unificación del mundo. El capitalismo dejó de tener un competidor visible. Y además, entre 1973 y 1976, hubo una crisis económica muy importante que afectó a casi todo el mundo. Sí, los países que conformaban la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, aumentaron el precio del petróleo y esto afectó a las economías centrales, cuya energía principal para sus fábricas estaba basada en este combustible. Exacto. Entonces, algunos intelectuales y economistas acusaron al Estado benefactor de causar la crisis. Por lo tanto, comenzaron a pensar en alternativas económicas diferentes. ¿Allí empezaron a implementarse las políticas neoliberales? Así es. El final de la Unión Soviética, la competencia entre el capitalismo y el socialismo, todo esto, para algunos, marcó el final de una época. Pareciera que el capitalismo hubiese triunfado. Además, la circulación de capital y mercancías no se obstaculiza con regulaciones estatales. Esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y la globalización de la economía fuera la nueva estrategia de reorganización capitalista. Esta idea del fin de la historia corresponde a una visión optimista de la globalización, pero también existe una visión pesimista sobre este proceso, como podemos ver. ¿Qué razones dan quienes tienen una mirada optimista para defender su idea? Relacionan la globalización capitalista con un mundo similar a una aldea global, donde no existen las desigualdades ni los conflictos. En esta aldea global, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y la economía del libre mercado ayudan a que el planeta se homogenice. Además, para estos intelectuales, la globalización es un hecho inevitable porque el capitalismo ha triunfado. ¿Una aldea global sin desigualdades? No lo sé, Santi, pero me parece que el mundo está muy lejos de ser homogéneo. Hay empresas que tienen más ingresos que el total de los que perciben algunos países de África. Claro, Nati. Allí está la cuestión. Esta manera optimista de concebir a la globalización oculta las desigualdades entre los países y la dominación de unos sobre otros. Y esto es lo que señalan justamente quienes defienden una visión pesimista. Ah, los que no están de acuerdo con la idea de aldea global proponen una visión crítica. También porque cada vez más la necesidad de recursos naturales está provocando daños a la naturaleza. Evidentemente, la globalización capitalista no es un proyecto tan exitoso y acabado. Por supuesto. Sigue siendo un espacio de conflicto. Entonces, todo el mundo está conectado. Suscríbete haciendo clic aquí y déjanos tu like si te gustó el video. Y además, coméntanos debajo. ¿Cómo te imaginas la sociedad del futuro? Nos vemos pronto. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!